Muy bien también, contenta, contentísima con estos vivos. Así que un honor para mí siempre, querido amigo Moss, el compartir un espacio, un rato para hablar del curso y de algo tan importante como es el perdón. Y qué bueno que es como el único propósito del curso, ¿no? Aprender el perdón del curso, aprender a perdonar. Y como bien tú, la tanda milagrosa, ¿no? Perdonando, ando. El, ¿sabes que también? Creo que, no sé si no es mexicano o es chileno. Cambio de percepción se llama. Tiene un rap del perdón que me pareció muy bueno también. Este, así que bueno, está muy bien que los músicos se animen también a poner en sus letras, ¿no? Las enseñanzas del curso, como usar todo, o sea, que todo sea un medio de comunicación para el espíritu y para que también podamos pasar un buen rato, ¿no? Con la música y teniendo. Yo creo que la música ayuda bastante a que podamos tener también, pues, de una manera muy clara, muy simple, la forma en la que podemos relacionarnos con las ideas del curso de milagros. Pues es una expresión artística que a todos nos hace conectar y que luego a veces con alguna canción que se relaciona con estos puntos, pues puede ser incluso más fácil, más rápido, ¿no? Que podamos integrarlos y sobre todo recordarlos. De hecho, el mismo curso de milagros tiene musicalidad. En el momento que revisamos algunas lecciones, algunas partes del texto, repetimos las frases, las ideas y tienen cierta armonía, cierta música que está sonando por allí. Así que es interesante el tema. Sí, es muy interesante. Sí, 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 sí. Bueno. Vamos a hablar del perdón. Primero me gustaría que podamos diferenciar lo que es el perdón del mundo y el perdón de lo que nos habla el curso, ¿no? Creo que no estaríamos hablando del mismo perdón. Pues estamos acostumbrados a un perdón que el mismo curso dice que es un perdón para destruir, donde estamos acostumbrados a perdonar actos, ¿no? Y si se perdonan actos, esos actos se pueden a veces asociar como pecados, ¿no? Se perdona algo que parece que está mal. Y el perdón del curso no va por ese lado, justamente. Es como decir, tenemos que perdonar algo que nunca fue real. Así que te paso la palabra, ¿no? Para que, como siempre, con tu claridad nos cuentes. Bueno, el perdón del curso de milagros es un tema que requiere de atención, de práctica, pero sobre todo de aprendizaje, porque no es la manera en la que nos hemos acostumbrado a hablar del perdón de manera cotidiana. Todos hemos aprendido que el perdón es algo, un acto bueno, un acto incluso religioso y espiritual. El perdón como una forma de concederle a otra persona que nos ofendió un favor especial. Yo te perdono de manera especial un favor que te estoy haciendo porque, pues, tú eres malo. Tú cometiste un error que necesito que repares. Has cometido algo que me ha dañado y necesito que lo repares, pero para eso requiero que te arrepientas primero, porque si no te arrepientes, no te voy a perdonar. Hemos aprendido a perdonar de esa manera. Desde que éramos pequeños se nos dijo que cada vez que hacemos algo malo, tenemos que pedir perdón, ofrecer una disculpa a los demás. Y además, esa disculpa tiene que estar relacionada con el arrepentimiento. No es lo mismo decirle, ¿me perdonas? A decir, estoy muy arrepentido, no lo vuelvo a hacer de verdad, quiero ofrecerte algo para poder resarcir el daño. ¿Me perdonas? Entonces, esa manera que aprendimos, en la que aprendimos a perdonar, está lejos de la que el curso de milagros enseña. Eso tiene como base el perdón, como un aspecto mental, donde no se va a necesitar el arrepentimiento de nadie. El perdón del curso de milagros no necesita arrepentimiento, ni tampoco resarcir el daño. El perdón es una forma en la que percibimos distinto, en la que reinterpretamos lo que sucedió de otra manera. El perdón representa para el curso de milagros un aspecto puramente mental, donde los actos no son relevantes. Este perdón del curso tiene, entonces, una postura completamente diferente a la que aprendimos. La postura es la paz, mi paz espiritual. Perdono para estar en paz. Perdono para estar conmigo mismo en un estado de inquietud. No perdono para darte a ti algo que no me dé a mí. Perdono para que también tengas paz y yo. Perdono para olvidar las ofensas. Perdono para reiniciar una vida. Perdono para mantenerme con una seguridad que nada me la va a quitar. Es decir, el perdón del curso de milagros es un enfoque completamente diferente al perdón tradicional que hemos visto a lo largo de nuestra historia. No tiene que ver con la religión. No tiene que ver con, de hecho, ni con la espiritualidad. El perdón del curso de milagros es un recurso mental. Es una herramienta cognitiva. Lo podríamos decir así. Sí, es pensar de otra forma. Lejos de perdonar pecados y ofensas, perdono mi manera de interpretar. No te perdono a ti por lo que tú hiciste. Me perdono a mí por interpretar que lo que tú me mostraste pudo haber sido ofensivo, dañino, tóxico o inclusive amenazante. Me perdono siempre a mí. El curso de milagros plantea este punto. El perdón que voy a otorgar siempre me lo estoy dando a mí, porque es mi propia mente la única que tiene conflicto. El perdón del curso de milagros se parece en muchos puntos al estoicismo, a los estoicos. Los estoicos de la antigua Grecia perdonaban al estilo del curso de milagros, pero no le llamaban perdón. Claro. Le llamaban de otra manera, le llamaban epogé dentro de la palabra griega. Pero ellos, ellos serían los representantes del perdón del curso de milagros, así como primer punto. Lo que decían los estoicos es que las cosas no te afectan, pero sí te afecta la interpretación que haces de las cosas. Claro. Es exactamente el tema del perdón del curso. Totalmente. Igual no te afecta lo que hace el otro, sino lo que tú interpretas que hace. Y si tú interpretas que eso es una ofensa, te dañas. Entonces, perdonar es reinterpretar eso. No me está dañando. Simplemente estoy interpretando equivocadamente. Si no me está dañando, ¿qué está haciendo? Y ahí es donde vienen ya todos los recursos que tiene el curso de milagros en el perdón. Nos podemos acostumbrar a ver que la gente no nos daña, sino simplemente tiene una petición que hacer. Está pidiendo ayuda. No es que dañe, pide ayuda. Si pide ayuda, por eso parece que su comportamiento podría ser agresivo, conflictivo, voluntarioso. Es porque pide ayuda. Y pide ayuda porque está perdido, porque está desesperado, porque está como en muchas ocasiones nosotros hemos estado. En un momento de terror, de confusión. Y cuando estamos así, tiramos patadas y golpes por todos lados porque queremos que se nos atienda. Sentimos tanto la urgencia de ser amados, comprendidos, que no sabemos cómo pedir ayuda. Y a veces la pedimos de una manera muy agresiva, dolorosa. El perdón te permite ver eso simplemente como una petición de ayuda. Y si alguien pide ayuda, una parte de ti amorosa le quiere dar ayuda. Pero si no lo ves como petición de ayuda y lo ves como una agresión, una parte de ti quiere responder también con agresión o con defensa. Por eso es tan importante el cambio de percepción. Saber que todo lo que miras es perceptivo. Que todo lo que estás mirando es una percepción que puede cambiar. Que no existe un hecho rotundo de que te están dañando. Lo que existe es una percepción de que te están dañando. Y las percepciones pueden cambiar. Toda percepción es una interpretación. Se puede interpretar de otra manera. Sería el perdón para sanar o el perdón para salvar. Que también tanto habla el curso. Y bueno, justo en estos días el repaso de las lecciones hablan de este perdón. Hoy creo que la lección 82 habla esto de El perdón es mi función por ser la luz del mundo. Y es justamente la interpretación o es darle otra interpretación al perdón. De todas maneras, yo que, bueno, y bueno, tú llevas más años también. A mí a veces me cuesta comprender ese perdón. Estoy convencida y sé que mi propósito es hacerlo. Entonces mentalmente lo practico, ¿no? Y tratar de ver todas las situaciones que me ocurren en la vida como esa oportunidad para perdonar en lugar de usar para esta interpretación, ¿no? O esta percibir de una manera que me pueda dañar. Y en un principio está como olvidado esta práctica, ¿no? Porque tendemos a ser reactivos, a reaccionar y a culpar. Creo que el perdón que nos han, que hemos aprendido, ¿no? Tiene que ver directamente con la culpa, con sentirnos culpables. Algo hicimos mal, entonces por eso tenemos que pedir este perdón. Y, bueno, este perdón para salvar, para recuperar esta paz. Sí, sí, sí. Bueno, es que el perdón tradicional parte de que hay algo malo que se hizo. Claro. Y el perdón del curso de milagros no parte de allí. Parte de que hay una petición de ayuda, no de la maldad. Digamos que el perdón, pues podemos decir el perdón que aprendimos todos. Es que primero pasó algo malo. Claro. Ofendiste o te ofendieron. O sea, ese acto de maldad le llamamos ofensa. Hubo un acto malo. Hiciste algo malo. Necesitas pedir perdón porque hiciste algo malo. Necesitas pedir perdón porque eres culpable. Tu maldad te llevó a hacer algo por lo cual ahora expresas culpabilidad. Esa es la visión cotidiana. El curso de milagros parte de otro punto. No hay maldad. No hay culpabilidad. Solamente hay peticiones de ayuda. Nadie es malo. Nadie es culpable. Así que dar este salto nos puede llevar mucho tiempo porque estamos acostumbrados a medir a la gente la maldad que puedan expresar. Es decir, de entrada pensamos que todos son malos, solo que hay unos más malos que otros, que hay poca gente bondadosa, pero muy poca gente. Si yo te preguntara cuántos buenos conoces, tú dirías tres o cuatro en el mejor de los casos. Si yo te pregunto cuántos malos conoces, empiezas a sacar la lista donde están todos los malos que te han hecho daño en el mundo, que te han hecho daño a ti y daño al mundo. Así que el perdón del curso de milagros toma su partida desde un enfoque diferente. El perdón del curso parte de que somos peticionarios de amor y el perdón del curso parte de que somos peticionarios de amor. Y el perdón te ayuda entonces a ofrecer amor. El perdón será el camino intermedio entre nuestra manera de percibir a los demás y el milagro. El perdón es un puente. Primero tengo que ver que tú me estás pidiendo ayuda para que yo te pueda dar un milagro. Pero si yo no veo que tú pides ayuda y sigo pensando que tú eres mala, que pide ayuda, no puedo perdonar. Tengo que renunciar prácticamente a la educación social que tomé de buenos y malos, de culpables y de sobre todo de victimarios. Tengo que renunciar a esa forma de pensar, a esa educación. Por eso es que en realidad el perdón del curso de milagros es muy simple, muy sencillo, pero no lo podemos nosotros ver así en este momento porque no queremos renunciar a la manera en la que aprendimos a ver a la gente. Gente mala y gente buena, gente tóxica y gente positiva, ¿no? Por ejemplo, hoy en día podríamos decir yo quiero gente que sume a mi vida, pero que sume qué, ¿no? Que sume positividad. No quiero gente negativa porque inconscientemente la gente negativa es la mala, es la mala de tu historia, es la que no quieres tener cerca de ti porque piensas que te va a quitar algo. Es tan mala que te va a hacer mucho daño en tu vida. Entonces quieres evitar el perdón haciéndote a un lado de la gente negativa o mala. Y el curso de milagros no enseñaría eso. El curso diría cualquier persona que llega a tu vida o pide amor o te da amor, pero no hay negatividad, no hay toxicidad, no hay gente mala ni buena. Solamente hay personas que piden ayuda o que dan ayuda. Esa categoría o esa forma de categorizar requiere de mucho, mucho entrenamiento al principio, pero este entrenamiento no es más que renunciar a la manera en la que tú aprendiste a ver a las personas. El perdón es una decisión, dice el curso, ¿no? Es la decisión de esta renuncia. Es tan común escuchar a las personas, escuchar y escucharme, ¿no? Porque debo, perdono pero no olvido. Yo te perdono pero no voy a olvidar de lo que me hiciste. Es como si ese recuerdo nos sirviera para algo, ¿no? Sí, yo perdono pero no olvido que sigue siendo malo. Claro. Que sigue siendo mentiroso. O sea, yo perdono pero no voy a olvidar que eres un mentiroso. Claro, claro. Aparte, o sea, quitamos toda opción de cambio, ¿no? Es como, bueno, esa es la famosa sentencia o condena o cruz que le colocamos. Y el perdón del curso justamente no tiene, es como que si bajáramos a nuestros enemigos, a los que consideramos enemigos de esa cruz, ¿no? Y alguien alguna vez también me dijo, ¿no? Que en el mismo momento que estoy crucificando a este hermano o a esta persona que considero mala es en el mismo momento que me estoy clavando yo misma en esa cruz. Y por eso que es algo que no, no, es muy difícil desde ese lugar correrse, salirse y estar en paz, más que nada, ¿no? Porque es algo que ese resentir, ese resentimiento, nos quema por dentro. Sí, por eso la diferencia entre el perdón del curso de milagros y el perdón tradicional es que el perdón del curso utiliza las leyes del amor, mientras que el perdón tradicional utiliza las leyes de la separación. En el perdón del curso de milagros, el amor diría que tú y yo somos lo mismo. Lo que yo te dé a ti, me lo doy a mí. Lo que yo te haga a ti, me lo hago a mí. Entonces, si yo te perdono a ti, me estoy perdonando a mí, deber sin amor. Te voy a ayudar porque me estoy ayudando. El perdón tradicional ve las leyes de la separación, donde tú eres un individuo diferente a mí. Tú llegaste a mi vida por mala suerte, hiciste algo muy malo y así que no voy a olvidar lo que me hiciste. Solamente voy a pasar por alto un momento de incomodidad contigo, pero no te voy a perdonar con el corazón. Lo que no quiero es que no me vuelvas a dañar. Y entonces te mantengo lo más separado posible de mi vida. El perdón tradicional utiliza la separación siempre. Entre menos te vea, ni me quiero acordar de ti. Pero pues en el mundo eso no va a funcionar porque tarde o temprano las situaciones nos van a llevar a que volvamos a relacionarnos con alguien que ya no queríamos o que lo estemos recordando. Por eso tenemos de pronto estas experiencias en las que volví a encontrarme con aquella persona que me dañó, que me mintió, que se alejó de mí. Me la volví a encontrar y volví otra vez a este resentimiento, como decías, en el que me siento perdido, no sé qué hacer. Volvió a resurgir todo ese odio. Bueno, es que trataste de perdonar desde la separación. Separas a los demás y eso no es amor. Ahora, el curso de milagros lo que promueve es que tú y los demás somos amor. Pero cuando nos olvidamos que somos amor, tendemos entonces a pedir el amor. El curso te dice, ya no evalúes a los demás como entes separados de ti. Míralos a todos como parte de ti. Entonces empieza el perdón a desarrollarse más. El curso de milagros da el mensaje del perdón en términos simples, pero en metodología lleva un proceso largo, muy largo entender que todos somos una sola mente. No lo aceptamos. Yo quiero aceptar que yo soy un individuo con mis problemas. Tú eres una persona diferente a mí y que en algún momento nos relacionamos y que de ahí salieron muchos daños por mi forma de ser o por la tuya. Pero que yo espero que tú vivas tu vida en paz y yo la mía en paz. O sea, somos individuos. El perdón del curso de milagros te dirá, eso no es importante. Ya sea que estés con alguien o no estés, en la mente todos estamos. Hay una sola mente y todo lo que le des a esa mente lo recibes tú también. Entonces el perdón del curso es más estrategia de paz que acto de bondad. En el curso no perdonamos por ser bondadosos, espirituales, energéticos, no, 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 no perdonamos por eso. Perdonamos por estrategia de paz. Nos interesa estar en paz. Por eso comentaba al principio que se parece más al estoicismo. Los estóricos vivían en un estado de no agredir a los demás, no porque fueran buenos, sino porque eran totalmente prácticos para una vida de paz. Si tú quieres vivir en paz, no basta con que no ataques a los otros, sino que además es importante amarlos. Por eso Jesús, como maestro de paz y de perdón, no se quedaba simplemente en decir yo no voy a juzgar el ataque que me dan, sino que también daba amor. Él no solamente perdonaba, sino que daba el siguiente paso. El siguiente paso después del perdón es el milagro. El milagro es ahora te voy a dar el amor que tanto pides, pero yo no puedo darte amor si no percibo que estás pidiendo amor. Si yo estoy percibiendo que tú eres el malo, el traidor, no te puedo dar amor. Lo primero que el curso de milagros enseña es cambia de percepción para que puedas perdonar y desamor. En términos prácticos es cambia la narrativa. Cámbialo. Hay muchos ejemplos al respecto, pero cambia tu narrativa de lo que está pasando. Porque si sigues insistiendo en que te abandonaron, no vas a poder perdonar. El abandono no es un acto de amor. El abandono lo vemos como un acto de separación. Entonces no vas a poder perdonar, incluso aunque seas practicante de curso de milagros, si insistes en tu historia de abandono. Si yo sigo insistiendo en que me abandonaron, nunca voy a poder practicar el perdón del curso. El curso, lo primero que te dice es, deja atrás esa historia de abandono y explícatela de otra manera. Mírala desde otra perspectiva. ¿Cómo sería entonces la experiencia que tuviste si no fuera abandono? ¿Habría otra manera? Sí, claro que sí, hay otra forma. Nuestra mente va a empezar a capacitarse para darnos estas explicaciones desde otro punto de partida. No me abandonaron, simplemente hubo una experiencia en la que yo puedo aprender que hay dentro de mí todo el acompañamiento que necesito. Las personas no me abandonan, aunque sus cuerpos no estén aquí. Soy yo el que se está abandonando creyendo que amar es compañía física, por poner un ejemplo. ¿Qué ha sucedido entonces? No es una experiencia mala. Solo es una oportunidad para ir hacia adentro y conocerme a mí mismo. La gente nunca te deja, nunca te traiciona. Nosotros mismos nos traicionamos. Ahora quiero dejar de hacerlo. Entonces quiero ver que los demás me están ayudando a saber quién soy. Y ese también es un pensamiento estoico. A través de los demás, yo descubro quién soy. Lo que hacen no es más que un reflejo de lo que yo pienso. No me abandonaste. Me ayudaste a darme cuenta que no estoy solo. Eso cambia todo, totalmente. Sí, pero el curso también dice que no lo podemos hacer solos a este, o aprenderlo solos a este, perdón, ¿no? Como que necesitamos dos actores. Y también necesitamos esta voluntad de decisión, ¿no? Nuestra voluntad de decidir, quererlo, no querer cambiar nuestra percepción. Y por el otro lado, el otro actor que es el Espíritu Santo, quien es el que tendría como ese, ¿no? Ese poder de demostrarnos la percepción correcta o la percepción que es en beneficio de todos también. A mí a veces me resulta, en la práctica, me resulta fácil detectar si esto que voy a decidir me conviene a mí o es para conveniencia de todos. Y ahí muy, muy fácil puedo saber con qué perdón quiero aplicar, ¿no? Si es el perdón del mundo, del ego, o el perdón del espíritu, o el perdón del curso, el perdón de Dios, ¿no? Se llama de diferentes maneras. Aparte del curso, también habla, es un, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo con esto de que es un curso de perdón. ¿Y tú qué piensas? También porque hay como una rama que cree o dice que es un curso de amor. Y el curso no habla del amor porque habla justamente del perdón para saber que somos lo que somos, que somos ese amor, ¿no? Pero que no lo tenemos en cuenta, no lo creemos, no los olvidamos. Bueno, el curso de milagros claramente desde las primeras páginas establece muy bien lo siguiente. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pero este curso sí pretende enseñar a despejar los obstáculos hacia el amor. Y al final dice lo cual es tu herencia natural. Por eso el curso de milagros no enseña, pues no enseña a amar. No. Es un curso para que aprendamos a amar. Es un curso que nos enseña qué obstáculos pusimos nosotros mismos que nos impide amar. Amar. El curso de milagros da por hecho que somos amor. No que nos vamos a convertir en seres amorosos, sino más bien plantea que el amor ya lo tenemos no solamente como experiencia, sino como identidad. Pero que de alguna manera hemos bloqueado la experiencia del amor a través de una serie de obstáculos mentales. Claro. Creencias, pensamientos, educación que está bloqueando el amor que somos. Entonces, el perdón nos ayudará primeramente a saber cuáles son esos obstáculos y después despejarlos. El perdón es la manera de despejar a nuestra mente de lo que no es amor. Somos amor, pero encima del amor hemos colocado creencias contrarias al amor. Una de ellas es pensar que todos son malos o pensar que hay personas buenas y personas malas. Un obstáculo, por ejemplo, es enciendo el televisor, veo las noticias o veo en YouTube las noticias y veo que hay un asesino, un violador, un corrupto, un político corrupto e inmediatamente pensar que son malos, que nacieron malos. Porque la maldad, que la maldad de la negatividad les empezó a crecer en algún momento, como un pensar que cuando un político llega al poder inmediatamente se corrompe y que la maldad le llegó y que lo tiene atrapado y que ahora son malos. Ese es un obstáculo. Claro, a eso se refiere el curso de milagros, pensar que la maldad se desarrolla en un individuo o que un individuo nació con maldad. Pensar de esa manera es un obstáculo porque no puedo ver entonces el amor que está allí. Solamente estoy viendo la corrupción como un acto de maldad, el asesinato como un acto de maldad, el abuso incluso infantil como un acto de maldad. Y pienso que los que abusan son entonces seres malos, personas malas. Puedo justificar y decir que son malos porque el medio ambiente los hizo así, porque tuvieron actos de maldad que también recibieron ellos de pequeños. O sea, nuestra métrica mundana es la maldad. Básicamente. Nunca ha sido el amor. O bueno, pocas veces ha sido. A los que llamamos maestros espirituales son aquellos que han visto el amor en el mundo. Nada más. Todos los demás hemos nacido con la idea de la maldad. Lo primero que aprendimos de pequeños fue cuidado porque este mundo es malo y te van a dañar. Entonces aprendimos desde un aspecto defensivo. El perdón que aprendimos de pequeños fue defensivo. Así es. Inclusive desde lo religioso también, ¿no? Como que si el demonio se metiera dentro del cuerpo sin tu permiso, ¿no? Y se playa, ¿no? O esto, que la tentación, ¿no? Esto de que se presenta de una manera muy seductora. Es exactamente que es esa creencia de una energía o también de un poder exterior que se puede apoderar, ¿no? De un ser, ¿no? Que está endemoniado, está, ¿no? Entonces, justamente como esa maldad hay que evitarla o hay que atacarla o hay que justamente separarse. Sí, ha venido por el tema religioso, ha venido por el tema filosófico también, antropológico. O sea, hemos creído que la maldad existe, en pocas palabras. Hoy cualquier persona que vaya por la calle, tú le preguntas qué piensas acerca de la gente. Y básicamente va a llegar un punto en que hay gente buena y mala. Y que prefiere estar con la gente buena, positiva, y alejarse de la mala. Pero cuando ocurre algo que de pronto esta misma persona se relaciona con alguien y empieza a catalogar que hay actos buenos y malos, pensará que los actos malos le están haciendo tanto daño y tratará de aplicar el perdón que aprendió desde la parte religiosa o cultural. Porque el perdón que conocemos también ya se convirtió en algo cultural. Sí, sí, sí. Nuestra cultura nos dice que está bien que perdones y que está mal los que te están dañando. O sea, el perdón como acto de bondad, pero de superioridad bondadosa. Claro. Cuando llegamos al curso de milagros, pues imagínate, traemos toda esta educación de un perdón cultural religioso que ha significado para nosotros un estatus bondadoso. O sea, yo soy el que perdona, sí, tú no, yo soy mejor que tú. Pero en el fondo me sigo sintiendo completamente perdido porque hay mucho dolor. Yo trato de olvidar lo que me hiciste, pero no puedo. Porque mi cultura me ha enseñado que una vez que tú me haces un acto malo, me lo vas a repetir otra vez. Entonces, si yo te perdono en este momento, ¿qué garantía tengo que no vas a volver a hacer un acto malo? Pero nunca nos hemos puesto a cuestionar si ese acto que estás haciendo realmente es malo o culturalmente yo digo que es malo. Claro. No lo quiero ver de otra manera, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la infidelidad. ¿Cómo voy a perdonar la infidelidad? Bueno, la infidelidad es un acto malo. No puedo perdonar la infidelidad porque es algo malo. Pero nadie me ha puesto a cuestionar si verdaderamente es algo malo o desde dónde viene ese acto o hacia dónde quiero ir yo con la práctica de perdonar. Si quiero perdonar para estar en paz, entonces ya cambia la situación. Necesito entender cómo me puede ayudar el perdón. Anteriormente el perdón era yo perdono para que ante los ojos de Dios sea mejor que el que me ofendió. Y en el caso del curso de milagros, yo perdono para estar en paz y que el amor se puede expresar entre los dos. Dios en un curso de milagros no es el de la religión católica. Espíritu Santo en el curso de milagros no es el de la religión católica. Hay una resignificación. De hecho, yo te diría, ¿hay un perdón dentro del curso de milagros? A las palabras Espíritu Santo, a la palabra Dios, a la palabra Hijo de Dios, a la palabra pecado. Hay un perdón ante esas palabras. Perdonar es utilizar de otra manera elementos del mundo para poder tener una experiencia amorosa. Entonces, el problema aquí que tenemos a veces como estudiantes del curso de milagros es el siguiente. Empezamos a practicar. Leemos el texto del curso de milagros. Nos encontramos con estas palabras que evidentemente tienen una referencia total a la religión católica, a la Biblia, a lo que el cura del pueblo nos ha dicho. E inmediatamente pensamos que el Espíritu Santo literalmente es el mismo que aparece en la Biblia. Y cuando hacemos nuestra práctica de perdón como estudiantes del curso de milagros, queremos ver al mismo Espíritu Santo bíblico ayudándonos a perdonar. Esa es una equivocación que lleva tiempo corregirse porque seguimos apegados a esta simbología que se ha convertido básicamente en una energía mística. O sea, queremos pensar que el Espíritu Santo como estudiantes del curso de milagros es una energía flotando en el universo, una energía de bondad que cuando nosotros lo invoquemos, esa energía de bondad va a llegar a mí, me va a tranquilizar y de paso le va a llegar al vecino que es el que me dañó. Pensamos que es una energía, que es un tipo de, pues no lo sé, de aspecto místico. Y la verdad es que el perdón del curso de milagros no tiene nada de místico ni es esotérico tampoco. Solamente es pensar de otra manera. No es tan misterioso el asunto. Cuando el curso de milagros hace uso de Espíritu Santo, solamente es para desarraigar la idea que teníamos de él desde un aspecto completamente cultural y bíblico para Occidente y empezarlo a ver como algo completamente distinto que tiene más relación con el amor interno y el espiritual. Espíritu Santo en un curso de milagros es tu propia mente que piensa con amor. Claro. Está en ti, no está en tu cuerpo, está en tu mente. Espíritu Santo en un curso de milagros son pensamientos de unión. Así que por eso yo decía, un filósofo griego de hace dos mil años que practicaba el estoicismo podría haber vivido el perdón sin necesidad de involucrar al Espíritu Santo como palabra. Claro. Más aún, en un curso de milagros, Espíritu Santo es la voz de la razón desde el amor. La voz de la razón desde el amor. Porque hay estudiantes que dicen, las palabras Espíritu Santo no me gustan, me hace recordar aquel momento de catecismo donde a través de golpes tenía que responderle al cura qué significaba Espíritu Santo. ¿Cómo puedo entonces estudiar curso de milagros si vienen estas palabras? La respuesta es simple, nada más hay que entender que estas palabras son una reivindicación o una resignificación. No es el mismo de la Biblia, no es un curso bíblico ni religioso. Lo puedes ver como la voz de la razón, pero la razón desde un punto de vista de hacer lo conveniente para estar en paz. Aunque hay que olvidar que el curso de milagros te lleva a la paz interior y para eso tienes que utilizar muy bien a tu razón. O sea, tienes que pensar bien. Es la parte de tu mente que piensa correctamente. Los obstáculos a la paz y al amor es la parte de tu mente que piensa desde el miedo, que piensa desde la maldad, que piensa que hay seres malos que te pueden hacer daño. Pero hay otra parte de tu mente que no usas. Esa parte que no usas le llamamos Espíritu Santo. Pero es una parte usable, se puede utilizar. ¿Cómo empezamos a usarla? Cuando empezamos a querer ver las cosas desde una postura diferente. Cuando quiero renunciar a mi propia manera de ver para empezar a desarrollar nuevas ideas, las cuales ya vienen en el curso de milagros. El curso es un curso de ideas que se ofrecen para que puedas empezar a pensar desde la zona del amor que hay en ti. Sí, yo muchas veces cuando llega alguien que a mi consulta y no conoce, hago como esta metáfora de un cuarto, que la mente Espíritu es como un cuarto que nunca se usa. Siempre en una casa hay un cuarto que nunca se abre. Y de repente está bueno que abramos ese cuarto, veamos cuál es el espacio disponible y empecemos a usarle él. Porque si no queda como la sensación igual cuando vos decías esta voz de la razón. Siempre esperamos escuchar como una voz de afuera que nos dijeran mos, següenito, o rosa, y no es así. Esa voz de la razón son pensamientos. A mí me costó muchísimo mos comprenderlo. Porque había, o sea, no porque sea justamente difícil. Porque la verdad que cuando uno dice, si tengo, es como que si fuera tener dos cuartos, hay un cuarto que siempre uso y que estoy habituada, pero de repente decido abrir este otro cuarto, eso no es una decisión difícil de tomar. Es la resistencia a querer seguir tomando las decisiones por mi cuenta, a querer seguir viendo maldad, y a querer hacerme daño de alguna manera, o hacer daño a otro, ¿no? Es un poco, yo por eso me parece que también, viste que es, así como lo contó Helen Schumann, ¿no? ¿En qué momento aparece esta voz de la razón? Cuando ya no das más, que te pegas tantas veces contra la pared de la cabeza, ¿no? Y que tu plan ya no, ya no va ni para atrás ni para adelante. Un poco, a veces es cuando ya estamos muy agotados justamente de vivir varias situaciones, pero lo que no nos damos cuenta es que esa insistencia tiene que ver con esta resistencia también, de resistirnos a ver las cosas de otra manera. De alguna manera queremos tener esa razón mayor que esta razón amorosa, ¿no? Sí, que por eso tendríamos que reflexionar si verdaderamente es razón o locura. O sea, si yo quiero seguir viendo que hay gente mala y buena y digo que pensar así es razonable, habrá que cuestionar, ver a la gente buena o mala y decir que es razonable, tal vez no lo es. Tal vez eso es locura. Quizá lo razonable es ver a todos como parte de, si lo quieres ver así, de mi familia, de mi tribu. Quiero ver a todos como la misma, digamos, identidad humana desde el punto de vista humano hasta lo podría ver. O sea, todos somos humanos. Claro, claro. No importa de qué nacionalidad ni de qué etnia. Somos humanos y como humanos tenemos estas necesidades. Pero no, nos encanta ver que hay personas buenas y personas malas y seguir pensando que las malas son las más aterradoras porque nos van a dañar y nos van a quitar lo poco que hemos conseguido. Claro. Por eso es que pensar de esa manera no me está llevando a la paz. El objetivo del curso de milagros es entrenar a la mente para llegar a la paz. No es un curso de positivismo ni tampoco es un curso espiritual en este sentido. Es un curso que te ayuda a entrenar a la mente para que no caigas en la falacia de creer que hay gente buena y gente mala. Solamente hay gente. Solo hay personas. Hay personas. En el sentido más cotidiano solo hay personas. El hecho de que nosotros categoricemos con maldad o bondad ya es algo que hemos hecho por nuestra cuenta y el curso diría que son los obstáculos que has interpuesto hacia el amor. ¿Cómo vas a amar a la gente si sigues separando entre los buenos y malos? Pues tú vas a querer amar únicamente a los buenos. No puedes amar a los malos cuando has categorizado que hay dos clases de seres humanos. Los humanos buenos y los humanos malos. Incluso cuando lo llevamos al absurdo espiritualoide de decir yo solamente amo a los que son amor y los que son maldad esos ni los quiero ver porque son de vibración negativa porque son tóxicos porque son dañinos porque son los que están en la conspiración de querer controlar este mundo. Entonces ¿a quién quieres amar? ¿no? Soy tan espiritual que solamente quiero amar a los espirituales. Eso no es amor. Eso sigue siendo separación. Si yo solamente quiero amar a los que a los que me caen bien a mis amigos pues entonces ¿qué pasa con los demás? A menos que todos sean tus amigos. Si solamente hago la distribución de amigos por las cosas que me dan por las cosas que me convienen a mí pues no estoy llevando realmente una práctica de amor. Estoy llevando una práctica política. O sea, me enfada lo que hace el político pero yo también lo hago. Entonces hay mucha práctica de política dentro de los grupos espirituales y hay que decirlo como es. O sea, nos ponemos de políticos. Aquellos que más me alaban son mis amigos y a los que les doy preferencia y a los que puedo perdonar porque quiero perdonarlos porque son parte de mí pero a los que no hacen proselitismo hacia mí pues eso los quiero tirar a la basura y decir no, ellos no, ellos no merecen mi perdón, no merecen mi atención, ellos no merecen etcétera. Entonces, el curso de milagros no es un curso político, no te lleva a ese aspecto de separación. El curso de milagros no es un curso vibracionalmente más alto que cualquier otra cosa, simplemente es una serie de indicaciones para usar a la razón desde el amor, usar esta voz que está dentro de tu mente pero como bien decías no la hemos usado porque seguimos utilizando los viejos paradigmas y las viejas ideas de lo que es el ser humano, de lo que nosotros somos, de lo que la mente es, de lo que las palabras nos han dicho. Entonces, es toda una aventura empezar el curso de milagros como estudio porque es algo completamente nuevo para nuestras mentes, nuevo en el sentido de que palabras como perdón se tienen que volver a contextualizar cuando el curso de milagros habla de perdón de qué está hablando, no es lo que yo aprendí hace muchos años, esto es algo nuevo, cuando el curso de milagros habla de milagro de qué está hablando, entonces ese es el punto de resistencia, no querer aprender algo nuevo, sino más bien utilizar lo viejo, ponerle una máscara nueva y seguir haciendo lo mismo, entonces muchos estudiantes caemos en esa situación, no me desapego de mi perdón viejo, pero lo envuelvo con palabras nuevas que veo del curso de milagros y al final quiero una experiencia nueva, entonces yo sigo queriendo perdonar al violador, queriendo perdonar al infiel y al mentiroso y nunca va a suceder, jamás, o sea, nunca voy a tener paz si yo en mis meditaciones miro al violador y le aplico la santidad del Espíritu Santo, eso no va a funcionar, eso simplemente va a fomentar el odio e incluso en un caso muy extremo una depresión, hay muchos estudiantes deprimidos, deprimidos, de que practicaron el perdón y no les funcionó, están totalmente deprimidos y abandonan el curso de milagros y quieren ir a alguna práctica mágica en la que mandando luz violeta o pidiendo los ángeles que impregnen de paz y de alegría las cosas, les puede funcionar el perdón, pero he conocido a muchos, yo he caído también en una depresión por no haber comprendido que lo que se me indicaba en el curso de milagros era olvidarme por un momento de lo que yo aprendí del perdón, olvidarme y aprender algo nuevo, como no quise hacerlo me traje todo lo viejo y quise simplemente envolverlo con palabras nuevas y eso no funcionó, o sea, yo puedo ocupar la palabra expiación del curso de milagros para la práctica del perdón, pero al mismo tiempo quiero mantener todo mi sistema de pensamiento viejo, todas las lecciones viejas las quiero seguir utilizando y eso no va a funcionar. A mí me ha ocurrido también incluso me ha ocurrido de estar cercana a personas también, ¿no? En mi caso, en mis principios te diría hasta que me colocó en una plataforma de superioridad, yo lo vivía con mi familia, ¿no? Hasta con mi propia pareja, en esto de no me daba cuenta que todo el tiempo le corregía, ¿no? Esta cosa, entonces es como decir, bueno, yo voy a despertar, ¿eh? Porque yo me estoy asegurando todo, tipo, vos querido vas a, y hasta que empecé a comprender que eso que estoy viendo que era, o sea, ¿quién necesita el perdón? ¿Quién necesita? Me fue, y bueno, y a veces esas caídas son, uno cae en este, puede caer en depresión, yo, a mí me ha, me ha ocurrido. Sí, y a todo, a mí también me ha pasado y bueno, después de estos años en los que la práctica ha representado, pues, obviamente muchas experiencias muy bellas, muy bellas, muy amorosas, también hay experiencias horribles que he vivido con la práctica, pero ya me estoy dando cuenta por qué, por esta idolatría, por este culto, culto que hemos hecho, fíjate que no al curso de milagros, culto a nuestras historias viejas, culto a nuestra enseñanza antigua, solo que hemos usado al curso para envolverla. Exactamente. Al final seguimos igual, es decir, no habría, no hemos hecho cambios verdaderos con el curso de milagros, porque solamente estamos ahora envolviendo lo que nos nos parecía valioso, es decir, me parece valioso todavía, pensar que perdonar a otra persona significa que es malo y que yo soy bueno, y que lo voy a convertir en bueno además. Exactamente. Ese es el problema, o sea, justo el tema que tú decías, ahora, corregir a un hermano desde el curso de milagros con la enseñanza antigua significa lo voy a convertir al amor, o sea, es una oveja descarriada que ahora voy a llevar a mi redil, al mío, a que hable en términos de curso de milagros, o sea, tú estabas perdido, tú eras malo, te rescato y ahora eres bueno. Esa es una equivocación tremenda, el curso de milagros no va por ese camino. No, 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 digo, si se ha entendido de esa manera, es momento para volverlo a revisar. El curso de milagros simplemente nos dice tu hermano y tú van en el mismo punto porque los errores que veas en él también son los tuyos, las equivocaciones que percibas en tu hermano también son tus propias equivocaciones debido a que ambos se están percibiendo sin amor, los dos, no solamente él. Yo en este momento digo, es cierto, lo que estoy juzgando en él es en mí, la base es no hay separación. Para que yo pueda perdonar tengo que entender que no hay separación entre tú y yo. Tú no llegaste a mi vida por un castigo, tú eres parte de mi vida y en este momento tengo que dar el siguiente paso al ser parte de mi vida qué te quiero dar y qué me quiero dar. Entonces, ya no importa qué pasó antes, yo te quiero dar amor porque me lo quiero dar ahora. Pero si yo conservo la vieja enseñanza, pues en la vieja enseñanza yo tengo que entender que tú y yo tenemos una historia, que eres una persona buena o mala, que yo he sido bueno y malo, que generalmente me veo muy malo. Es más, podría caer en el absurdo decirte, yo no soy conveniente para ti porque yo soy una persona mala, mala. Me voy a la soledad y la soledad va a ser el único lugar en el que puedo estar expiando mis propias culpas, ¿no? Y entonces, pues vuelvo otra vez a la idea de que soy malo y de que tú eres bueno, pero nunca nos vemos igual. Es decir, el perdón del curso de milagros te lleva a que veas que tú y tu hermano son iguales en amor, aunque a nivel físico y en experiencias y en talentos y habilidades hay diferencias, en la parte que te conecta con tu hermano no eres igual. No llega a tu vida una persona por azar, llega por invitación tuya, le hiciste una invitación. Esta invitación implica una fase de tu propio aprendizaje que deseas vivir. deseas vivir el aprendizaje de verlo con amor. Para que lo puedas ver con amor primeramente tienes que quitar las capas de dolor, sufrimiento, abuso, rechazo, todas estas que hemos, de las que hemos hablado. Quiero dejar de ver esas capas, entonces obviamente llega a mí una experiencia de una persona que me abandona. Esa es la capa que yo puse para no ver el amor que me está dando la persona. Así que el curso de milagros te ayuda a quitar esas capas utilizando otra parte de tu mente que te explica esto desde un punto de vista diferente. Pero para que yo pueda tener la explicación del Espíritu Santo, tengo que renunciar a la explicación que yo me di. Entonces, ahí es el punto del perdón del que no queremos, al que no le queremos centrar, porque yo sé lo que me pasó, tú no me lo vas a decir, yo sé que me dañaron. Incluso en la psicoterapia tú puedes ver pacientes que llegan así, ¿no? Sí. Me estás diciendo que perdone, tú no sabes lo que yo viví. Yo viví esto y bueno, respetamos esa decisión también, pero mientras esa explicación se mantenga, no va a haber sanación. No va a haber sanación, esa explicación te está haciendo daño y es lo que el Espíritu Santo nos diría. Para perdonar, ya no te expliques lo que crees que pasó desde tu propia idea o conciencia. Hay otra explicación, pero no es la tuya. Hay otra explicación desde el amor. Eso es perdonar, explicarte todo desde el amor, todo desde la unión, todo desde la plenitud, explicarte todo desde una visión mucho más integral, explicarte todo no desde el individualismo, no desde a mí me dañaron o yo dañé, sino explicar desde la totalidad, ¿sí? Vernos como parte de un sistema, no como el centro del universo, ¿sí? O sea, no perdonamos porque yo soy el centro del universo y a mí me dañaste. Ahora, el curso de milagros te dice, no, tú eres parte de toda una serie de eslabones interconectados donde tu decisión va a ayudar a los demás. El hecho de que tú perdones ayudará a que los demás también y perdonas porque quieres estar en paz, participas en este engranaje de la paz, empieza la paz contigo. Tantas personas y estudiantes honestos preocupados por la guerra en Ucrania, deprimidos, ¿cómo puedo perdonar a los participantes de esa guerra? Claro. Cuando los veo como asesinos y como guerreros, efectivamente no vas a poderlo hacer estudiante, no puedes perdonar cada vez que ves una guerra. Lo que sí puedes perdonar es que allí, además de esa guerra que te has explicado, están expresiones de amor y las puedes ver desde tu propia casa. La guerra que ves no es más que la representación de la guerra que tienes en casa. Empieza en tu casa, empieza a dar paz en tu casa, empieza a reconocer el amor que está allí y eso es parte de un sistema que al final se traduce en una inspiración en todo el mundo. Así que no hay por qué estar deprimido, hay mucho que hacer, hay mucho trabajo que hacer y es empezando a perdonar en casa, en la mente, lo que tengo que en este momento que dejar atrás con mis propias explicaciones y ver más allá de lo evidente. Exactamente, justamente es el perdón del curso, exactamente, es poder ver más allá de estas nubes que hemos interpuesto. Bueno, y el curso también habla de varias formas de utilizar este perdón. En el transcurso del estudio del curso está el instante santo, la oración, la bendición para aplicar este perdón. ¿Y cómo practicas tú el perdón? ¿Cómo lo practicas? Para que, a ver, para que le contemos un poco a los que nos están escuchando ahora y en diferido. ¿Cómo practicar el perdón del curso? Bueno, lo voy a contestar fuera de, fuera de las palabras que utiliza el curso. Pregúntase a mí directamente, ¿tú cómo lo practicas? Ok, entonces, fuera de las palabras, tú le puedes poner las palabras, ¿no? Sí. El momento que, primeramente, me doy cuenta que necesito perdonar cuando me siento muy enojado o enojado enfermo tanto físicamente como emocional cuando me siento desesperado también cuando detecto en términos generales que no estoy en paz o como me gusta estar, me gusta estar en paz, me gusta estar tranquilo. Así que, si en algún momento hay una situación que parece disparar un estado en el que no estoy en paz, es cuando practico el perdón. Porque el perdón lo quiero usar para que me regrese al estado de quietud y de paz. Ahora, lo practico de la siguiente manera. Si hay algo que me enoja, yo me recuerdo. No soy tan importante como para que las cosas pasen como yo digo. Esto no es tan importante como yo le he dado tanto valor. Esto no es importante. lo que es importante es mi paz. Es importante mi libertad. Yo soy libre. Así lo practico. Sí, es muy simple. Si puedes ver, en este momento no estoy diciendo Espíritu Santo, te entrego esta visión equivocada acerca de lo que estoy viendo en mi hermano. Yo lo practico así, tal cual. Otra manera de practicar es si algo me incomoda digo me estoy sintiendo tan especial y tan importante que quiero que el mundo me alabe y no soy tan importante como me creo ser. Voy a aceptar esta experiencia si la voy a aceptar porque también va a pasar también es temporal. Así de simple. Esa es la forma en la que lo practico. la manera en la que yo lo enseñaría a través de una conferencia, de un taller, ya es diferente, ¿no? Claro. Ya lo hablo de otra manera. Claro que sí. Ya digo, bueno, mira, la práctica del perdón a través del curso de milagros implica que aquello que estás viendo lo empieces a cuestionar. Verdaderamente real lo que ves, ¿verdaderamente estás interpretando eso de una manera correcta en términos de paz? Si no es así, lo único que tienes que hacer es aplicar, por ejemplo, el ejercicio de la lección 46 que dice Dios es el amor en el que perdono esto. Así que cierra tus ojos, imagínate una situación conflictiva y mientras la ves repite conmigo Dios es el amor en el que perdono esta situación. ¿Ya? Bueno, ahora abre tus ojos y date cuenta que puedes interpretar de otra manera. También puedes irte a la lección 121 que te dice el perdón es la llave de la felicidad. Si quieres ser feliz, recuerda que tu mente está interpretando esto de una manera equivocada. Hay otra manera en la que puedes interpretar. usemos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a ver esto con amor. Bueno, pero te das cuenta, esa es la manera en la que yo haría la parte pedagógica de enseñar las técnicas de perdón. Pero la pregunta que me hiciste pocas veces me lo hacen, pocas veces me la hacen. Porque yo no sigo todo ese speech dentro de mi propia práctica. A mí lo que me interesa es estar en la paz lo más rápido posible. Sí, te la hice justamente por eso. Porque a veces nos enredamos con las palabras. A mí me ha pasado mucho. Me viene la situación C, a mí es como la señal de alerta es esto, me estoy queriendo separar, me quiero ir, no quiero ver más a este personaje. Y a veces ni siquiera está el personaje delante, solo con pensar, entonces tengo que perdonar y entonces me tengo que ir a sentar. Entonces tengo que agarrar cosas de milagros, entonces tengo que agarrar si tengo por ahí un mala. Entonces, o sea, y en eso el ego ya nos distrajo y nos fuimos a tener la ropa y quedó. Entonces, por eso es importante esto, ¿no? Porque tener, buscarse uno mismo sus propias palabras porque después de todo el espíritu va a interpretar exactamente. No, te entiendo, yo hacía algo muy parecido. Ajá. En los primeros años de práctica del perdón, claro, pues ocupaba el curso de milagros como mi amuleto. Claro. Sí, o sea, yo decía, si no cargo con mi libro, ¿qué va a pasar cuando tenga que perdonar? Se me va a olvidar. Yo pensé que el perdón era la repetición de frases. Claro, de frases. Cierto orden. Claro. Primero, ¿qué tengo que decir? Después, ¿qué digo? ¿Y después qué? Claro. Entonces, allí me tienes buscando los pasos del perdón. Voy a Google a encontrar pasos del perdón y encuentro un autor que dice cuatro pasos de perdón. Encuentro otro autor que habla de tres, otro habla de cinco. Sí. Ves en los videos de YouTube y ves facilitadores y maestros que hablan de todos los pasos que te puedas imaginar. Sí. Y entonces yo me perdía y también decía pues ¿cuál es higo? Claro. Tarde tiempo en entender que el perdón no es una fórmula mágica o una receta como cuando cocinamos algo. Claro. Si tú vas a cocinar algún tipo de platillo tienes que seguir la receta para un resultado específico. En el caso del perdón no hay una receta. solamente hay un procedimiento que al final será ajustable a tu propia experiencia del momento. Lo que importa del perdón es su contenido no la forma en la que lo llevas. Me llevo muchos años entender eso. Muchos años. Por eso es que hoy ya no necesito sacar los pasos del perdón pero sí practico el perdón. Mi práctica de perdón es como lo dije hace rato. No te lo tomes tan en serio. A veces practico el perdón con una respiración. Hay algo que me molesta y hago No hay problema. Claro. Listo. Se acabó. Como bien dices el Espíritu Santo interpreta esta respiración como mi práctica de 12 años de perdón donde ya no necesito decir Espíritu Santo estoy bien en este momento o algo que no forma parte de la percepción correcta corrígelo tú por mí te entrego el momento del error para que sea liberado porque veo que mi hermano es parte de mí camino con él los dos entramos al cielo ya no eso la verdad es que me da mucha pereza hacerlo ahora porque no le veo ya mucho sentido pero no es lo o sea quiero ser claro por eso hice esta distinción cuando enseño la teoría del perdón por supuesto que sí porque es base de la función que tengo como divulgador del curso de milagros yo podría de pronto decirles cierra los ojos respira y ya perdonaste pues alguien me dirá oye eso es una experiencia tuya gracias pero pues yo no sé curso de milagros enséñame qué significa entonces pienso que también es importante que como estudiantes también en cierto momento demos el siguiente paso si ya hemos estudiado las 365 lecciones ya hemos leído el texto el manual para el maestro y los suplementos ya no somos principiantes del curso ya tenemos camino recorrido que ahora demos el siguiente paso que es la liberación de las palabras ya eso es importante algunos dicen yo me libero de las palabras pero me apego a los símbolos del mundo y entonces estoy ahí contando cuántas veces hago mi práctica de perdón y sigo entonces tomando los símbolos del mundo que digo bueno está bien pues es parte a veces de ese proceso no sólo la liberación de estas palabras sino la liberación de todos los símbolos porque el perdón una vez que lo hemos aprendido lo único lo único que necesitamos hacer es integrarlo de la manera más práctica posible si algo nos enseña el curso de milagros es que es un curso práctico práctico más allá de hablar de de los puntos teóricos metafísicos y por supuesto también expansivos en cuanto a lo que significa la mente tenemos una situación cotidiana empírica todos los días te vas a enfrentar una situación todos los días aunque te vayas de vacaciones totalmente vas a encontrar ahí totalmente aspectos en los que vas a tener que perdonar totalmente y una buena o mala noticia es la siguiente no vas a tener el libro de un curso de milagros contigo te aseguro que va a haber un momento en el que vas a decir ojalá hubiera cargado con mi libro de curso de milagros ojalá lo hubiera porque habría podido leer ojalá hubiera cargado mi podcast del maestro fulano de tal ojalá en este momento tuviera conexión a internet para ver la clase de aquel otro maestro bueno da el siguiente paso no dependas de eso mejor lleva contigo el perdón para que seas libre de aplicarlo cuando se necesite tal cual si la base del perdón es interpretar de otra manera sabiendo que todos se unen a tu experiencia encuentra un recordatorio de eso mismo de eso mismo no son las palabras que dices como bien lo comenta el curso de milagros sino la intención que tienen esas palabras o sea hay una palabra que te pueda recordar el perdón en mi caso es no te lo tomes tan en serio claro relájate hay otra palabra que sonríe 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 entonces también eso es lo que me ha pasado yo perdono con una sonrisa el momento que veo que algo turbio esté ahí respiro y sonrío ya he perdonado no tengo rituales no necesito cargar y tener colguijos para que me recuerden el perdón yo lo que quiero es la libertad no el aprisionamiento de más símbolos claro es curioso y ya nada más como punto de reflexión que algunos estudiantes digan yo dejo atrás la religión católica porque tiene muchos rituales claro pero llego al curso de milagros y me cargo de más rituales rituales que se mezclan con los otros encima entonces a ver a ver espera no quieres rituales o te saliste de una religión porque tienes rituales eliges al curso de milagros porque te da libertad pero también haces rituales no entendí entonces no hubo es lo que te digo no hubo un cambio me traje de mi viejo condicionamiento el ritual y nada más lo envolví claro con palabras de libertad pero el corazón sigue siendo la ritualidad y la prisión es como una jaula de oro claro parece ostentosa y puede estar grandísima pero es una jaula sigue estando allí entonces lo que a mí me ha llevado esta práctica del perdón es el minimalismo interno de cargar con lo menos posible o sea quedarme con las puras creencias básicas que necesito para perdonar con las actitudes básicas que necesito para perdonar y con la simpleza que me puede dar el amor el amor es muy simple eso como práctica interna te digo ya en el momento de la divulgación si uso por supuesto todas las palabras del curso todas las oraciones gran parte del procedimiento que el curso lleva para hacer el entrenamiento claro porque lo hago desde una parte pedagógica pero en el trato que tengamos tú y yo yo estaré practicando mi perdón sin necesidad de que tú tú tengas que saberlo eso es lo que yo hago en mi convivencia también con la familia con la pareja los amigos hay algo que me molesta ahí en la en la familia nada más respiro ok está bien vamos a hacerlo listo ya perdoné no tengo yo que hacer tanto ritual en mi caso personal no ya me cansé de rituales quiero vivir lo más libre posible para que mi práctica de perdón sea igual rápida sencilla y eso me pone pues obviamente en una situación mucho más ligera puedo estar más tiempo en paz me puedo relacionar también mejor con la gente porque puedo estar con cualquier grupo y escuchar y si algo no me gusta respiro suelto sonrío y listo sigo escuchando etcétera es una experiencia diferente es así bueno hermosísima la charla como siempre aprendí un montón me llevo un montón de recursos también y bueno muchas gracias por el tiempo por el compartir por ser tan sincero y tan simple y tan fácil siempre lo digo ¿no? puede ser el don no sé pero a mí me atrae me atrae porque me hace más fácil mi estudio así que bueno nos veremos la próxima ya agendamos y vamos a seguir hablando del perdón porque vamos a hablar de la psicoterapia ¿no? sí claro que sí otra forma de perdonar así que muchas gracias y hasta la próxima un abrazo gracias a ti querida Rosa un gran abrazo bendiciones nos vemos pronto nos vemos pronto chao 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 chao